Hola programadores, vamos con el segundo capítulo de la serie sobre programar en Unreal desde cero. En el capítulo anterior os metí un rollo filosófico, una disquisición sobre si es mejor programar en Blueprint o C++ que espero que os haya gustado, lo hayáis entendido y que yo me haya explicado bien. Y en este capítulo vamos a empezar ya con el entorno de Unreal. Recordad que os dije que íbamos a empezar un curso de Unreal basado únicamente en Blueprints. Una vez que tengamos nuestro juego hecho en Blueprints, pues puede ser que empecemos ya con un curso en C++. Pero de momento vamos a empezar Unreal con Blueprints, que es como realmente debe empezar a conocerse esta herramienta si es que empiezas desde cero. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es irnos a la página de Unreal Engine y bajarnos el entorno. Aquí hay un botón de Download que cuando le das, lo que te pide es el registro. Para que te tienes que registrar, en realidad podrías ejecutar Unreal sin registrarte. Es un registro completamente gratis y solo necesitas un correo electrónico. Pero es bueno registrarte para que así también te dé acceso a otra serie de utilidades que se pueden acceder desde el launcher de Unreal. O por ejemplo, así ya tienes una cuenta para jugar en el Fortnite, por ejemplo. Entonces se rellena esto, no lo voy a hacer y se descarga en instalable. Lo instaláis, que me parece totalmente trivial. Y con eso podréis ejecutar el launcher de Unreal. Tenéis que decir Epic y ya os sale Epic Games Launcher. Con esto ejecutáis el launcher de Unreal. ¿Qué es el launcher de Unreal? Pues es la herramienta que nos da acceso a ejecutar el entorno de desarrollo de Unreal en cualquiera de las versiones de los motores que tengamos instalados. Desde aquí, desde la opción Unreal Engine, tenemos acceso a los motores que tenemos instalados en el launcher, en el lanzador de Unreal. Yo tengo tres versiones de motores distintos porque podemos ir acumulando versiones de motores. En el caso de que nos ocupe mucho espacio en disco, pues podríamos borrar, por ejemplo, las versiones más antiguas. Esto nos permite mantener nuestros proyectos en la versión en la que lo hayamos hecho. Y un proyecto de versión antigua, también la podemos actualizar a una versión nueva. A medida que vayan saliendo versiones del motor, nos seguirán dando avisos para que nos lo descargamos. Por ejemplo, ya estará... aquí podemos instalar la 4.16.3. Podemos instalar todas estas versiones, incluso versiones antiguas. Voy a quitarlo esto porque no quiero instalarme esta versión. Y me quedo con la 4.19 como última versión existente. Además, este launcher también nos irá dando avisos de actualizaciones. Ahora mismo hay una actualización pendiente que no la voy a ejecutar. ¿Qué más hay en el launcher de Unreal? Pues la pestaña de Community, dentro de la opción de Unreal Engine, donde tenemos acceso a todas las noticias y eventos de la comunidad Unreal y de Epic Games. Tenemos acceso, esto nos abrirá un navegador. ¿Qué más? La pestaña Lean, donde tenemos acceso a la multitud de tutoriales que hay sobre Unreal, incluso la página oficial de documentación de Unreal que tiene sus propios tutoriales. Aquí además nos aparecen las novedades de las distintas versiones que van saliendo de Unreal. Podemos acceder y aprender lo que queramos. También tenemos aquí una guía para los programadores que vengan de Unity, para intentar hacer un matching, una adaptación desde Unity a Unreal. Aquí tenemos también el Marketplace. Y en el Marketplace lo que tenemos es la opción de descargarnos todos los mods, plugins y blueprints que queramos de Unreal, algunos pagando y otros gratis. Aquí la ventaja es que lo que tengamos aquí gratis lo podemos usar en Unreal en nuestros juegos comerciales. De hecho, todo lo que podamos hacer en Unreal que sea gratis. Hey, no vayas tan rápido. ¿Qué me dicen que voy muy rápido? Bueno, iré más de todo. A ver, lo que decía es que todo lo que podamos conseguir en Unreal en el Market que sea gratis, incluidos los contenidos que nos aparecen como contenido inicial, como starter content, en los proyectos que hagamos con Unreal lo podemos utilizar en nuestros proyectos comerciales, sin pagar ni un euro. De hecho, cualquier proyecto que desarrollemos con el entorno de Unreal puede utilizar los assets, las animaciones, los modelos que nos proporciona Unreal y lo puede utilizar de forma comercial, sin que tengamos que pagar ni un solo euro. La única condición que hay en Unreal es que a partir de los 5.000 dólares de facturación nosotros tendremos que pagar el 5% de la facturación a Epic Games. Pero desde el principio podemos facturar y utilizar de forma comercial cualquiera de los assets gratuitos que nos vengan en el entorno de Unreal. Y no nos van a aparecer ni splash screens, ni logos, ni nada. Somos totalmente libres de hacerlo. Pero eso sí, a partir de los 5.000 dólares vamos a tener que pagarle a Unreal el 5%. Pero si somos programadores solitarios, supongo que no nos importa ganar 5.000 dólares y tener que pagar un 5% de Unreal. Significa que nos va bastante bien, ¿no? Bueno, sigamos. Dentro de Unreal Engine, en la parte de Library, tenemos todos los motores. Si os descargáis de cero el entorno de Unreal, solo tendréis la última versión del motor, la 4.19. Pero aún así, podéis poneros cualquiera otra, cualquier versión, sea nueva o antigua, ¿vale? Si la necesitáis por cualquier motivo y también la podéis borrar. Una cosita, cuando os pongáis una nueva versión del motor de Unreal, suele cargar bastante porque son unos cuantos gigas de descarga los motores de Unreal. De hecho, si vamos a la carpeta donde está instalado Unreal, en la C, Program Files o Archivos de Programa, dentro de Epic Games, aquí, vamos a tener una carpeta por cada uno de los motores que tengamos instalados. Si vemos el 4.19, lo que nos ocupa. Ya venimos aquí y vemos que ya va por 9 gigas, 10 gigas, 11 gigas, 12 gigas, 13, 14 gigas. Y esto solo es la última versión, la 4.19. Por lo tanto, si llegamos a tener unas cuantas versiones del motor instalado, pues, precisamente, fácilmente nos puede ocupar en disco 20, 30 o 40 gigas, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final tendremos que borrar alguna de las versiones antiguas de los motores. ¿Y qué pasará con los proyectos que hayamos hecho en una versión antigua de los motores? No pasa nada. Los podremos abrir y nos pedirá si los queremos convertir a una versión más moderna. Y si lo más normal es que acaben funcionando correctamente después de la conversión. Aunque conviene hacer una copia de seguridad aparte del proyecto. Pues la segunda parte del launcher. Aquí tenemos el launcher. Tendremos la 4.19, si os lo habéis descargado de cero. Y aquí tenemos el launch. Launch, launch, launch. Launch, para lanzar realmente un motor y poder empezar un proyecto desde cero. No he explicado las otras opciones, otras pestañas del launcher, como es Fortnite. Para el juego Fortnite, descargárselo. Parangon Unreal Tournament, todos estos juegos que son colaborativos y en los que nosotros podemos añadir mods y desarrollos. Pero vamos a lanzar el motor por primera vez. Y vamos a lanzarlo con la versión 4.19. Esto tarda un poquito. Estamos lanzando una especie de segundo launcher. A diferencia de Unity, que tenemos el launcher y de ahí abrimos directamente el proyecto. Aquí se nos abrirá una especie de segundo launcher, que tardará más o menos en abrirse. Depende de la máquina que tengamos, de la computadora que tengamos. Necesitamos una tarjeta gráfica dedicada, eso ya lo sabemos. Una AMD o una NVIDIA. Y si es NVIDIA, pues mínimo una 960. Yo tengo una 1070 GTX. Y de RAM, pues eso. 8, 12, 16 GB de RAM. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué se nos abre este segundo launcher? Pues este segundo launcher, aparte de darnos acceso a los proyectos. ¿Ultra vez rápido? Otra vez estoy empezando a ir rápido. Es verdad, voy a ir más lento. Aparte de darnos acceso a los proyectos que podamos abrir con la versión que hemos seleccionado, que normalmente son todos los proyectos de esa versión y proyectos hechos en versiones inferiores, nos da acceso a la pestaña New Project, que es aquí donde está la madre del cordero. Lo verdaderamente importante. Aquí es donde podemos lanzar un proyecto de cero, ya sea basado en Blueprints o basado en C++. Y por cada una de las dos opciones que tengamos, podemos elegir una plantilla de inicio o un proyecto completamente desde cero. ¿Qué son estas plantillas de inicio? Pues no son más que una especie de minijuegos ya hechos, a partir de los cuales nosotros podemos avanzar, no partiendo totalmente desde cero, con Blueprints ya hechos, con modelos, animaciones, etc. Por ejemplo, tenemos una plantilla en primera persona, en la que nos hace ya un juego con su tutorial asociado en primera persona. No es un juego completo, es simplemente el jugador, la cámara, la clase del Blueprint ya hecha, con algunas funcionalidades. Tenemos una plantilla en tercera persona. Tenemos una para vehículos, para vehículos avanzados. En fin, una serie de prejuegos ya hechos, pero no acabados, a partir de los cuales nosotros podemos avanzar. ¿Qué más podemos elegir? Pues, yo repito, Blueprints o C++. Las plantillas son las mismas de los dos. Y esto no es más que, si Blueprints o C++, no es más que una perspectiva del entorno de desarrollo. Nosotros podemos elegir hacer un proyecto en C++ y luego solo utilizar Blueprints si queremos. O podemos elegir hacer un proyecto en Blueprints y luego añadirle las opciones para poder programar en C++. Por lo tanto, es un punto de partida. Yo lo haré en un proyecto basado en Blueprints. ¿Qué más podemos hacer? Pues, podemos decirle a la hora de crear el proyecto, otra vez estoy yendo rápido, voy a ir más lento. A la hora de crear el proyecto, si es un proyecto para PC o consola o para móvil. ¿Esto en qué influye? Pues, influye sobre todo en la optimización. En los tipos de materiales que se pueden generar, en los tipos de shaders que se pueden compilar, en el tamaño de la textura, en el tamaño de las optimizaciones del lighting o del renderizado. Aparte, aún diciéndole PC o consola, que es lo que vamos a decir nosotros, podemos decirle si queremos un juego con la máxima calidad posible o escalable. Escalable que la pantalla puede estar preparada, por ejemplo, como los smartphones para pantallas de distintos ratios. Vale, aparte, le podemos decir si este proyecto tiene contenido inicial o no tiene contenido inicial. ¿Qué es este contenido inicial? Pues, aparte de los componentes que nos pongan las plantillas que hayamos elegido, este contenido inicial contiene modelos y materiales útiles para hacer nuestro juego. Nosotros le vamos a decir que tiene contenido inicial. Y además, vamos a decirle que el tipo de plantilla que vamos a utilizar es una plantilla en tercera persona. Que es la que más me gusta. Por lo tanto, vamos a crear un proyecto de cero, que sea en tercera persona, aunque, repito, después nosotros podríamos hacerlo en primera persona. Y simplemente nos añade una serie de cosas, para no partir desde cero. Para PC o consola, con la máxima calidad y con contenido inicial. Aquí le tenemos que decir en qué carpeta del proyecto de nuestro PC tenemos que guardarla. Yo la guardo en una carpeta que llamo Unreal Projects. Y el nombre de proyecto, recordad, sin carácter raro, porque si no, no se avisa. Vale, entonces le voy a poner wakeSpot.devil, que será nuestro prototipo en Blueprints. Voy a ponerlo bien, wakeSpot.devil. Dice, este proyecto ya existe, efectivamente, ya lo he creado antes. Bueno, pues voy a poner wakeSpot-bajo. Y ya tenemos nuestro proyecto. Y entonces le damos a crear proyecto. Y esperamos, un poquito, a que se cree el proyecto. Se nos abre el entorno de Unreal, 50%, 70%, 80%, depende, repito, de la máquina que tengamos. Y cuando esté completamente preparado, se nos abre el entorno de Unreal ya con nuestro proyecto abierto. Y como hemos elegido plantilla inicial, pues tiene ya un nivel hecho, lo que él llama un mapa hecho. Y es a partir de aquí donde vamos a empezar a hacer nuestro proyecto, nuestro primer proyecto en Unreal basado en Blueprint.